Buenas noches, mi nombre es Andrés Restre, hoy 17 de septiembre de 2014, hicimos, primero planteé una hipótesis de un corto en el Nasdaq, la hago pues en el trading room y por supuesto en la real, hago ambas, estorpea, eso fue antes del dato, le aposté al dato que era corto, pues yo no miro el dato ni nada, pero se mueve sabroso a esa hora, hay que estar muy, con mucha cautela, no arriesgando más de lo necesario, arriesgar lo que siempre se arriesga, todas esas cosas, bueno, me estorpeó el corte, el trading room pues en los Cuts no alcancé a tomar la posición muy larga, pero la tomé en la real, la real salió positiva, después, pero me sacó rápido y yo le vi mucha fuerza al mercado, sacando unas colas de piso muy importantes, la mera cola era el 100% del cuerpo de la vela pues, entonces, presencia comprada absoluta, que entonces le volví a entrar y ya me sacó pues entre el Néstor, no, no había tiempo ni de tomar votos, no había tiempo, o sea, no, no pude, o gerenciaba o tomaba votos, no es importante la herencia, pues, creo yo, que más, no, pues el día fue positivo, afortunadamente, vamos bien esta semana, hombre, hoy, o qué, hoy, eso con las noticias es tremendo, eso se mueve mucho, hay que tener siempre un sangre fría para todo eso, para estos días de noticias, cuando habla la fe, toda esa cuestión, hay que tener mucha cautela, la de sangre fría, estar dispuesto a perder, o sea, siempre entra al mercado con la mentalidad de ganarlo, pero si pierde, pues, que no pase nada, efectivamente, pues, me stoppeó y me cambié una vez, que era largo, después de que llevo un clúster que tenía en 30 minutos, entonces, lo metí en larguito, ahí vamos, eso es todo por el día de hoy, hubo algo en el petróleo, en el petróleo se me desconcentró un poco y se me pasó a la entrada, pues, compañero, se va a decir, un poco, sí le entraron, pero bueno, mercado y todos los días, de esta semana está bastante un paciente con esto, esperando calidad, esperando señales claras, esperando señales contundentes, entonces, entonces, bueno, nos veremos mañana, muchas gracias.